La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, se destaca como una de las líderes estatales con mayor respaldo ciudadano, según revela una encuesta reciente realizada por la empresa Massive Color México, que la coloca en cuarto lugar nacional, con un sólido 67.1% de aprobación entre sus gobernados. Los resultados de esta encuesta, llevada a cabo durante las primeras semanas de febrero, posicionan a la mandataria aguascalientense apenas dos décimas por debajo del primer lugar, ocupado por Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, con un 69.2% de aprobación. Es notable destacar que Tere Jiménez se erige como la segunda mujer gobernadora con mayor aprobación, solo superada por Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por una diferencia de 1.2 puntos. El gobierno que encabeza la mandataria estatal a su segundo año de gobierno se consolida como una opción valorada por la ciudadanía, destacándose en el panorama político estatal y nacional. Con información de Adrián Martínez, edición de Raúl Moreno, informó Aníbal Salazar.